Oración para alejar las malas energías y la envidia. Si sientes que hay energías negativas a tu alrededor, es posible que desees utilizar una oración para alejarlas y protegerte de la envidia y otros sentimientos nocivos. A continuación, te presento esta oración que puedes utilizar para este propósito. Oh Dios Todopoderoso, en este momento, te pido que me protejas de las malas energías y la envidia que puedan estar a mi alrededor. Que tu amor y tu luz divina me rodeen y me protejan de todo mal. Te pido que alejes de mí a todas las personas y situaciones que puedan estar causando daño o malestar en mi vida. Que tu gracia y tu misericordia me guíen y me protejan siempre. Te pido que me bendigas con tu paz y tu armonía y que me des la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Gracias por tu amor y tu protección divina. Que así sea. Esta oración puede ser utilizada en cualquier momento en que sientas que necesitas protección y una mayor sensación de seguridad en tu vida. Recuerda que también puedes utilizar otras prácticas de protección como la meditación o la visualización o la limpieza energética para ayudarte a mantener tu energía limpia y positiva. Esta oración es para bendecir el hogar. San Miguel Poderoso, el más próximo a Dios, glorioso Arcángel que comanda los ejércitos celestiales. Tú, que eliminas las acechanzas del demonio y del mal y eres el encargado de impartir la justicia divina. Pongo bajo tu defensa, protección y amparo mi casa. Te consagro este recinto donde habito con mi familia para que nos guardes y ayudes. Que nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar estén en todo momento y situación bajo tu poderosa bendición. Yo, aunque indigno, me presento ante ti acompañado de mi ángel custodio y en presencia de todos los ángeles del cielo para solicitar tu valiosa asistencia durante toda la vida. San Miguel, mensajero fiel de la suprema verdad, ayúdanos con tu virtud y danos fe para que nunca ofendamos a Dios en obras, palabras o pensamientos. San Miguel, gran príncipe del cielo, ilumínanos con tu luz. San Miguel, guardián fiel, protégenos con tus alas. San Miguel, guerrero del Padre, defiéndonos con tu espada. Sé que tienes un poder increíblemente efectivo y rápido y confiando en tu bondad. Te pido, limpia nuestras personas y nuestra casa. Destruye todas las energías negativas que nos puedan estar afectando. San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, bendícenos con tu presencia en nuestro hogar. Que tu poderosa vigilancia nunca nos abandone. Prometemos honrarte y hacerte honrar. Del mismo modo, te ofrecemos nuestra humilde gratitud por el servicio que siempre nos das. Queremos ser desde hoy tus fieles devotos y ponemos todo lo que somos y tenemos bajo tu poderosa defensa y protección. Libranos de todo poder del maligno. Ayúdanos contra los enemigos materiales o espirituales, visibles o invisibles, conscientes o inconscientes, y expúlsalos de nuestro hogar. Aparta de nosotros las envidias, traiciones y maldades. Ayúdanos en las discusiones, conflictos y dificultades. Danos salud de cuerpo y alma y concédenos la gracia de amar cada día más a nuestro Dios y Señor, por medio de la Santísima Virgen María. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que les ayude esta poderosa oración. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana. ¡Suscríbete al canal!